Esta salsita se la escribí a un amigo cantante, se llama Víctor Poe. Besos. Te apropiaste de mis labios, recorriste todo el cuerpo, violando todas las leyes regidas por el gobierno. Invadiste con dulzura en el preciso momento. Los besos vienen de ti y siento que son del cielo. Besos en el patio, besos en el suelo, besos agigantados, besos bien pequeños, besos tras cortinas, besos en el lecho y entre multitudes, besos en silencio.